Soy como quiero, vivo mi vida Más pendiente a la vida en la pierde de vista su situación Sabio consejo para ti amigo La ruta de los mortales ya se apodera de ti Así es que camina el mundo, sorpresa no es para mí Por eso me ves aquí, echando piedras a un lado Así es que camina el mundo, sorpresa no es para mí Si algo te sucede a ti, consejos no te han faltado Pero qué pasa, qué te ha pasado, que tu vida está destruyendo hermano Si algo te sucede a ti, consejos no te han faltado Esos son cosas que me ponen a pensar Por qué se quiere, buen muchacho Si algo te sucede a ti, consejos no te han faltado Pero qué pasa, qué te está pasando, que tu vida tú estás tirando Si algo te sucede a ti, consejos no te han faltado Si algo te sucede a ti, consejos no te han faltado Piénsalo bien y verás Piénsalo bien y verás Consejos no te han faltado Despierta y camina del envío Consejos no te han faltado Piensa bien y tú verás Consejos no te han faltado Mira que tu madre está llorando Consejos no te han faltado Consejos no te han faltado Consejos no te han faltado Piénsalo bien muchachos Y así tu vida cambiará De este malo chanero Pontejo no te han faltado 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 Hacia que caminar el mundo Pontejo no te han faltado Sorpresa no es para mí Pontejo no te han faltado Sabe que yo estoy metiendo mano Pontejo no te han faltado Haz lo mismo y sígueme en tu verano Pontejo no te han faltado Mántate en mi caballero Pontejo no te han faltado Pontejo no te han faltado Pontejo no te han faltado